... Estamos en comunicación con Gustavo Palmieri, uno de las personalidades ligadas a los derechos humanos en la Argentina con más prestigio, hombre del CES, hombre de la Universidad Nacional de Lanús, hombre, miembro, comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que se ocupa de defender los derechos humanos, la dignidad de las personas que están privadas de su libertad, ya sea porque están presas o porque son niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados, o personas con enfermedades mentales que están institucionalizadas, o personas que están en geriátricos que no tienen la posibilidad de, digamos, irse o independenciarse, y que dependen de la institución en la cual están alojados. Y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cuida a estas personas que no tengan malos tratos, que no tengan, además de perder su libertad, otras penalidades que no le ha dado la justicia. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Martín? Gustavo, ¿Hay una razón socioeconómica ligada a tanta gente condenada o en juicio y perdiendo su libertad? ¿Hay alguna relación, según tu punto de vista, tu experiencia? En distintos países se hicieron como estudios en esa línea para saber si hay una relación, muchas veces entre delito e índices socioeconómicos, podríamos decir, y entre privación de la libertad e índices socioeconómicos, inclusive entre delitos y privación de la libertad. Y no hay una relación directa, porque en buena medida hay parte de esas relaciones que están mediadas, y eso es lo fundamental, por decisiones políticas. O sea, hay decisiones institucionales que median en esa relación. Digo, recién estaban hablando de economía, es como plantear que el crecimiento económico no está necesariamente ligado al empleo. O sea, con ciertos niveles de poca producción económica hay pocos niveles de empleo, pero el crecimiento en sí mismo no necesariamente se refleja en el empleo. En esta situación hay análisis similares. En general, los periodos de crecimiento, ciertos periodos de estabilidad en términos de conflictividad y forma de resolver, generan menos delitos, y al mismo tiempo no menos prisionización porque haya menos delitos, sino porque hay como una intención menor de revancha sobre eso, otras formas de construcción de la respuesta institucional y social sobre esas situaciones. En momentos de mayor... Si esos momentos económicos en general están acompañados de grupos que tienen que ser excluidos, desprotegidos, y una de las formas de excluirlos puede ser claramente el sistema criminal. Entonces, y al mismo tiempo el sistema criminal se torna más, segrega más, o sea, no solo más cantidad, sino que se enfoca más sobre ciertos delitos y cierta cantidad de personas, sobre ciertas poblaciones, y entonces esa segregación sobre el sistema criminal, en los lugares donde viven, en los barrios, de dónde se recluta, o de a quién se encarcela. Esas... Las relaciones parecen ser más esas que una relación directa entre desigualdad o pobreza y prisionización. Hay relaciones un poco más directas en Occidente, en algunos países que no, entre desigualdad y ciertos delitos. No, como en las tasas generales de delitos podría determinarse. Pero no, hay muchas veces las tasas de criminalización suben cuando los delitos bajan. El ejemplo que nosotros tuvimos más claro es Bloomberg. Todo un planteo muy fuerte sobre la criminalización y la necesidad cuando estaban bajando los delitos hacía un año y medio o dos, y el planteo político, o el planteo social, las marchas y después la respuesta política, fue un incremento altísimo de las penas y una serie de modificaciones en el sistema penal y en la ley de ejecución. Y en ese momento los delitos no estaban subiendo. Son más decisiones... El del periodo anterior, del 2015, ya en el 2012, sin que se reflejara directamente con lo económico, empezó una tasa de crecimiento de la población penitenciaria en Argentina, que no se correspondía en absoluto con los niveles de conflictividad ni de delitos. Y eso se agravó en 2015, muy, muy marcado. Y después, hoy encontramos, según las jurisdicciones, más una especie de... Un nivel muy alto de prisionización tiene Argentina, pero en los últimos dos años como una especie de amesetamiento en muchas jurisdicciones, sobre todo en las que tienen más población penitenciaria. Y sin embargo la situación económica no está amesetada. Hay una predisposición, depende cuáles sean los casos, digamos, que se convierten en noticias en los medios, como el caso de los rugbyers, que generan, digamos, una mayor presión, como en el caso Bloomberg, hacia la calidad de la sanción, digamos, ¿no? El pedido de prisión perpetua, de... ¿Y ustedes en el comité han puesto límites a eso en defensa de los derechos humanos de cualquier persona, cualquiera sea su condición, digamos? El tema se vio muy marcado este verano con algunos casos que fueron realmente graves, ¿no? Tanto lo que se conoce del asesinato de Fernando en Villa Gesell, como el de Lucio por la mamá y la pareja de la mamá fueron, que el chico en San Luis, fueron realmente serios. Terribles. Y generan un reproche social y una alarma social en general común sobre esos temas. Muchas veces es que pasa que cuestiones sociales se están planteando, están ocurriendo detrás de eso, y al mismo tiempo merecen claramente una condena, no pueden quedar impunes. Entonces, el problema no es en estos casos en particular, o sea, es también en estos casos, es que Argentina modificó, con estas dos últimas modificaciones en Argentina, las penas perpetuas pasaron a ser penas perpetuas. Argentina no tenía hasta el 2000 lo que uno hubiera planteado como... formalmente, institucionalmente, después podía haber ejecuciones que siga habiendo extrajudiciales, esas situaciones, pero no tenía ni pena ni muerte, ni prisión perpetua. Perpetua entendida como que cuando lo condenan a perpetua no sale nunca más. Hay países que sí lo tienen, Estados Unidos, pero Estados Unidos no es modelo de esto. Es uno de los países con más altos niveles de prisionización, volviendo a la pregunta anterior, y no es uno de los niveles con más altos niveles cuando uno ve otros indicadores de desigualdad, ni de violencia, ni de pobreza. La tasa de prisionización fue siempre altísima, altísima. Tiene que ver con cómo en el sistema de Estado, además con un país con pena de muerte y con prisión perpetua, y muchas veces pueden ser prisiones de mucho tiempo por la reiteración de delitos menores, ¿no? Como, o sea, es un problema, uno de los sistemas penitenciarios más criticados y más feroces. En el sistema nuestro, la perpetua significaba la pena máxima. Era eso lo que se asociaba. Se entiende que perpetua es una manera de llamar a una pena máxima, pero no era, y así lo entendía el sistema judicial, y así lo entendía la ley, una pena perpetua. Porque por una serie de, o sea, nuestro sistema penal siempre se entendió que era progresivo y siempre de alguna manera implicaba la posibilidad de volver a la vida social. Entonces, obviamente, implicaba una pena de 25 años cuando después salía transitoria. 25 años es un montón de tiempo, ¿no? O sea, había algunas personas que por las condiciones que son de la cárcel, 25 o 35 años podían morir en prisión, o por la edad que tenían cuando fueron detenidas. Pero no se establecía que a cualquier edad la pena fuera de por vida. Y al mismo tiempo, nuestro sistema también tiene una idea de que después de cierta edad uno tiene que tener la prisión domiciliaria. O sea, esa cuestión de no pasar la vida en la cárcel, no morir en la cárcel, es una cuestión fundamental en el sistema penitenciario. Pero también en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, esos valores están, y Argentina los tenía. Cuando se reformó la ley en 2003 con Bloomberg, las leyes penales, y después en 2017 con lo que se llamó las leyes Petri, que fueron muchísimo más graves en términos de condiciones, no solo pusieron la perpetua, se habían subido la cantidad del tiempo que se consideraba que iban a ser las penas máximas, así que eso subía automáticamente la perpetua, sino que fueron acumulando una serie de delitos que, en los cuales correspondía perpetua, pero además una serie de delitos en los cuales cualquier reincidencia no permitía salidas condicionales ni transitorias ni beneficios. Entonces, en esa situación, hoy nos encontramos en que las penas no está resuelto como la judicialmente, cuál es el máximo de la pena. Las personas que fueron condenadas hoy a perpetua, en principio, no saben cuándo van a salir, no saben cuáles son sus beneficios, y puede ser para toda la vida, porque como todavía no transcurrieron la cantidad de años que antes se evaluaba como prisiones perpetuas, no se sabe cómo lo va a resolver la justicia, qué va a resolver legislativamente, y por eso nos parece importante hacer un debate sobre esto. Cada vez que en los medios de comunicación, en el debate, aparecen personas destruidas por 30 años de prisión, se genera un debate. Y estos eran casos muy puntuales. Estos genera Robledo Puch, estos casos muy, muy puntuales. Y ahora, esta generación, hoy tenemos un 4% de la población condenada, cerca de 2.500 personas a nivel nacional, no solo en el sistema federal, en todas las jurisdicciones, que están condenadas a perpetuo. Eso en unos años va a empezar a generar un debate, porque además, algo que es fundamental es, la mayoría de los sistemas penitenciarios argentinos no está preparado para tener personas en condiciones dignas ni siquiera muy poco tiempo. O sea, hay un problema también serio. No es que estamos condenando a perpetuo en un sistema penitenciario, en sistemas penitenciarios donde más o menos se respetan los derechos. La mayoría de nuestros sistemas penitenciarios están lejos de respetar más o menos los derechos. Son situaciones gravísimas, con situaciones de asignamiento grave, falta de alimentación, no tienen trabajo, no tienen educación, situaciones de violencia, falta de salud. O sea, el deterioro de las personas que están en prisión preventiva, condenadas o lo que fuera, después de una cantidad de años, es notorio en nuestro sistema. Y además va a depender de qué poblaciones son, con distintas afectaciones a las mujeres, a los hombres, a las poblaciones trans, pero cada grupo tiene como problemas muy específicos y obviamente en algunas jurisdicciones la situación es mucho peor que en otras. Ricardo Plaza, ahora te quería hacer un comentario. Sí, Gustavo, casualmente o no, leí una nota en el país de Madrid, hablando de Uruguay, y dice que en Uruguay se ha producido un fenómeno muy extraño, que es el país con mayor tasa de detenidos por habitante en este momento, cuando era todo lo contrario hace muchos años. y es el número 12 en el mundo. Dice que 4 cada mil uruguayos está preso. La mayoría, coincidiendo más o menos con los datos generales, menores de 35 años. El 75% de esos presos tiene menos de 35 años y la mayoría a su vez son adictos, porque han caído hace tiempo en la droga menor y después en la mayor, son, el 55% de los detenidos son analfabetos y dice que hay una reincidencia del 60% en Uruguay. O sea, más o menos, y además el problema de hacinamiento en Uruguay también es un problema y pasa que de una ocupación de 100 hay un 123% digamos, de sobreocupación, ¿no? O sea, más o menos coincide con el diagnóstico que estás haciendo, ¿no? Casualmente. En Uruguay, ¿dónde se supone que las condiciones culturales y económicas eran distintas a las de muchos otros países? Uruguay siempre tuvo tasas altas y en algunos momentos excesivas y con poca variación, por la cantidad que son, puede mover, se mueve mucho en la tasa. Digo, a veces pasa eso, ¿no? Claro, ahorita yo... Siempre tuvo tasas muy altas y se acuerdan cuando uno de los primeros planteos del Frente de Hambre cuando llegó fue poder tener tasas políticas de carcelación, porque además no es por delitos graves, no tiene tasas altas de delitos para nada. Cuando uno se fija los problemas y las situaciones que alarman en Uruguay, lo ven los medios, son delitos que en nosotros son más generales, ¿no? La alarma en relación al delito en Uruguay es por delitos más leves. Sí, hurto, rapiña... Y genera situaciones escandalosas y entonces genera una presión muy fuerte y sobre todo en poblaciones jóvenes y además algo que Argentina fue revirtiendo en menores de edad. Personas menores de edad, chicos, adolescentes, tienen una tasa muy, muy fuerte. De encarcelamiento, en este caso, en institutos de personas menores de edad. Hay un dato importante, Gustavo, que me llamó la atención, que en algún momento el sistema penitenciario, o sea, después de la justicia se encargaba, como siempre, la prisión, estaba a cargo del Ministerio de Educación en Uruguay, hasta la dictadura. En la dictadura pasó a depender del Ministerio del Interior y nunca más volvió al ámbito de la educación. No. Es raro que los países estén en educación, es muy, muy raro. En lo que se está planteando en algunos países, en muchos países, es que puedan estar en justicia y que los distintos aspectos dependan de los distintos ministerios, eso sí. Que salud depende del Ministerio de Salud, que la educación depende del Ministerio de Educación. Eso arma lo que en principio tendría que ser una prisión, que es una especie de comunidad con espacios, con encierro, pero donde cada ministerio es el que se va a ocupar de las necesidades de la población que está privada de su libertad ahí, inclusive por muchos años. Uno está hablando de perpetuo en estas líneas, pero 10 años, 15 años, mucho tiempo. Nuestro país además se agravó que ahora cualquier, por delitos chicos, si son reincidentes, hay penas muy, muy cortas. Está todo mezclado, eso es otra problemática. Pero sí, yo no vi el informe que me estás mencionando de Uruguay, pero Uruguay plantea esa problemática que tenía en términos generales, que además me parece que coincidía con algo que se planteaba en la primera pregunta, estas faltas de relaciones. Pero el mayor problema del hacinamiento es la justicia, porque hay gente que de golpe cuando termina el juicio le van a dar tres años, que es la pena mínima, y se comió cuatro adentro antes de que le hagan el juicio y lo dejen en libertad. También, sí, también puede pasar. Gran parte del problema del hacinamiento es obviamente de la justicia y las búsquedas de soluciones en los países que la buscaron, también en la justicia, o sea, la justicia es la que tiene que tener... Digo, nosotros lo veíamos en el tema de salud, cuando fue la pandemia, a nadie se le ocurría que el sistema de salud podía saturarse con cualquier tipo de enfermedad. Entonces, si se va a atender este tema, no hay una capacidad que sirve para que las personas puedan adentro tener una vida relativamente digna. Y entonces es la justicia la que utiliza, es la política criminal la que se van a ir a estas personas presas, reordenan. Entonces, en muchos países es la misma política criminal la que ordena. Bueno, cuando no hay espacio para esto, mientras se construye, mientras se revisa, hay que tener algunas propuestas. Algunas veces en Argentina se hizo, la Corte Suprema en el 2005 lo hizo con el fallo de Berbis, que mandó a la provincia de Buenos Aires a revisar los sistemas de encarcelamiento que tenían y de hecho se redujo la población carcelaria en ese tiempo. Y después, como dije, en el 2002 esas... Gustavo, ¿vos tenés alguna opinión? No sé si se puede responder en un segundo. Bueno, sobre el punitivismo en general, si ha fracasado, si se puede responder, no sé, la verdad que es una pregunta. El punitivismo es efectivo en términos de castigar a ciertos sectores sociales y generar desigualdad. Entonces, cuando uno plantea el punitivismo como una respuesta de venganza, desigualdad en esto, para los sectores que lo plantean es efectivo. Para temas de punitivismo en términos de resolver la conflictividad social no lo muestra lo que se entiende como el punitivismo general, porque la conflictividad parte de otro lado. Entonces, aún cuando algunas cuestiones tienen que ser sancionadas, siempre se piensa el punitivismo en términos de que toda respuesta al conflicto sea sancionar a los responsables y además sin fijarse mucho si es el responsable o no, es claramente una cuestión de persecución, desigualdad social muy, muy marcada. Esas son las políticas punitivistas. Entonces, en términos de democracia, no tiene efectividad, en términos de reducción del conflicto, no tiene efectividad en el mediano plazo, nunca. En términos de desigualdad, sí la consolida. Muchas gracias, Gustavo. La verdad, te vamos a molestar otras veces porque es un tema que no se toca en general en los medios, pero que hace al ser humano, a la sociedad, a la igualdad, a la desigualdad, como en este caso estábamos precisando, a veces a la explotación de una clase sobre otra, al ordenamiento aristocrático de las sociedades, presuntamente democráticas, y hay mucha tela para cortar, te vamos a molestar de nuevo. Me gustaría un día hablar de las buenas prácticas que ustedes generan o intentan generar. Y, bueno, este tema siempre es un tema delicado que, en este caso, no queríamos pasar por alto. Teniendo el antecedente de petinato y toda una política humanista en Argentina, es un tema importante para los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado, por la invitación. Fuerte abrazo. Gracias, igual. Nos vemos. Gustavo Palmieri, abogado, defensor de los derechos humanos, académico, y comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. ¡Gracias!